Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo micro de moda internacional como cada domingo aquí en Look. Hoy vamos a hablar de Valentino, que presentó su colección otoño-invierno 2015-2016, recientemente en la semana de la moda de París, pero la noticia, la novedad de lo que todo el mundo estaba hablando en este desfile no fue de la propuesta en sí del diseñador, sino más bien del regreso a las pasarelas de Derek Zoolander. Después de ver vestidos con ricos estampados, figuras geométricas en blanco y negro y conjuntos informales pero suntuosos, sorprendieron al final del desfile Owen Wilson y Ben Stiller encarnando a sus adorables personajes de la película Zoolander que parodiaba el mundo de la moda y de las modelos allá por el año 2001 y tendrá su remake próximamente. Los diseñadores de Valentino explicaron en el backstage que esto se trató de una estrategia de prensa ya que justamente se va a filmar la remake de esta película en ropa. En los próximos meses, justamente donde fue que abrió Valentino su primera mesón allá por los años 60. Felicitamos obviamente por esta iniciativa que la verdad que ha dado mucho que hablar, volver a ver estos personajes tan adorables y esperamos que se estrene la segunda parte de Zoolander para ver si nos reímos tanto como en la primera. Ahora si nos despedimos, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!